Hoy Hoy Volví a probar de la traición Sigue siendo el mismo sabor Y mismos ingredientes Corrientes como siempre Pero lo que me puede Lo que a mi mas me puede Que se fue gente inocente Hoy que todo es diferente Que anda revuelta la gente Y ya no se ni en quien confiar Hoy que cualquier cholote atrasa Traigo la vida avaluada En una piedra de cristal Hoy me colmo de amiguitos de paja Hoy que todo va a la baja No puedo fiarme de nada Hoy mi hambre de venganza Tiene hambre Solo cuento con mi sangre Ya no tengo camaradas Hoy que respiro de barba Hoy que respiro de barba Hoy que respiro de barba Y lo que diga Lo que diga ya sale sobrando Mejor se las canto Mejor se las canto Hoy Me agarro en otro lado el sol Llevaré rehabilitación Pero lejos de casa Y de toda amenaza Hicieron asamblea No estamos pa' peleas No estamos pa' peleas Eso decretó mi raza Hoy todo parece acalmado Donde estaba resguardado Junto a mi hermano mayor Hoy que creí estar ocultado A tiempo del atentado La guerra no se encontró Hoy ya vamos De regreso en una casa Hoy que no quiso la baja Brindar hospitalidad Hoy la tierra se va a comer algo bueno Hoy nos vamos en el vuelo Que no aterriza jamás Hoy vamos hacia la libertad